Así es, vamos a estar experimentando temperaturas en algunas ocasiones frescas y en otros momentos frías en la mayor parte del territorio nacional y específicamente aquí en la región norte. 24 horas más todavía para mañana viernes estaríamos influenciados por esta masa de aire frío. Hemos tenido algunos reportes prácticamente, específicamente en los municipios costeros del departamento de Atlántida, en comunidades garífunas como Miami, en alguna parte del Porvenir de Puerto Cortés, que son comunidades costeras, debido a que los vientos están rachados en ese sector y ha alterado el oleaje, pasó de tres pies prácticamente a seis pies. Y en esas dos localidades prácticamente el oleaje ha invadido esas comunidades. Así que mucha precaución, invitamos a que estén muy pendientes de la información meteorológica. Eso es de parte en cuanto al oleaje. Y lo otro es que las temperaturas sí nos han generado casos de hipotermia aquí en San Pedro Sula, pero más que todo a las personas indigentes que están a la intemperie en horas de la madrugada. Y el 911 ha recibido la denuncia y el cuerpo de bomberos ha dado atención a estas personas. Lo recomendable es mantenerse abrigado en los extremos del día, abrigar al adulto mayor, a los niños recién nacidos. Esto porque, por ejemplo, el día de hoy amanecimos con 17 grados centígrados, esperamos que en la noche tengamos una temperatura de 18 y esas temperaturas para los sanpedranos son temperaturas frías. Siempre estamos en vigilancia y observancia, así que invitamos también a las personas que estén muy pendientes de las redes sociales de COPECO, las redes oficiales, ya que ahí se están actualizando las alertas. Estamos dando seguimiento a un nuevo frente frío que se encuentra en México. Probablemente, todavía no tenemos el desplazamiento, pero probablemente entre el domingo por la noche y el lunes podríamos tener un nuevo ingreso de otra masa fría. Gracias por ver el video.